Y ahora, ¿qué? Esa es la pregunta que se hace Europa tras la decisión del Reino Unido de abandonarla. Londres pidera más tiempo para activar el proceso de salida, mientras que los 27 quieren pasar página y evitar que el terremoto del Brexit salte por los aires, lo que queda del espíritu europeo. Los líderes comunitarios han dicho a Cameron que no habrá Brexit a la carta. La sociedad británica continúa en estado de shock y dividida. Casi cuatro millones de votantes han apoyado una iniciativa ciudadana para repetir la votación. Sin embargo, el gobierno, envuelto en la mayor crisis institucional y financiera de las últimas décadas, descarta repetir un segundo referéndum. Mientras, en la calle existe incertidumbre y preocupación por las consecuencias del Brexit. Todo el país está en crisis. Cameron se ha ido. El partido laborista se cae a pedazos. Creo que todo el mundo está bastante impresionado. Estoy triste. No puedo creer lo que ha pasado. Creo que el Brexit va a tener mucho impacto sobre nuestro futuro. Tengo un pequeño negocio. Exporto buena parte de mis productos y no sé qué va a pasar. En esta complicada partida de ajedrez, las fichas comienzan a moverse. En Irlanda del Norte, donde ganó el sí a la permanencia, hay voces que piden la reunificación con Dublín. Al mismo tiempo, el gobierno de Escocia amenaza con buscar el modo de vetar institucionalmente la salida del Reino Unido y proteger el lugar de Escocia en la Unión Europea. Como todo divorcio será un proceso largo y doloroso. David Cameron, tras reunirse con sus ministros y comparecer en el Parlamento, ha asegurado que el Reino Unido no dará la espalda a Europa, pero respetará la decisión de los británicos. Y ha dicho que no invocará el artículo 50 del Tratado de Lisboa por el momento y que necesita más tiempo para organizar la salida del país del club europeo. Antes de activar ese artículo, tenemos que determinar el tipo de relación que queremos con la Unión Europea. Y eso es algo que debe decidir el próximo primer ministro y su gabinete. Eso es lo que le he trasladado al presidente del Consejo Europeo y de la Comisión. Y lo que voy a dejar muy claro en la Cumbre Europea de esta semana. Es nuestra decisión soberana y será el Reino Unido y solo el Reino Unido quien la tome. El Partido Conservador deberá afrontar la crisis producida por el sí del referéndum y la dimisión del primer ministro. Entre los candidatos a ocupar el puesto de Cameron se perfila el exalcalde de Londres, el también conservador, Boris Johnson, uno de los promotores del Brexit. Si bien hay dirigentes toris que optarían por alguien con un perfil más neutro. El 2 de septiembre es la fecha tope para que Gran Bretaña tenga un nuevo primer ministro y será entonces cuando esté preparada para iniciar el proceso de separación. Londres quiere ganar tiempo, sin embargo, desde Bruselas, las instituciones apremian al Reino Unido para minimizar los daños. El resto de las economías del viejo continente también se están viendo salpicadas por la inestabilidad. Si la primera reacción tras los resultados fue exigir su inmediata expulsión, la canciller alemana Angela Merkel pide ahora prudencia y es partidaria de dar tiempo al Reino Unido para ordenar su salida. Estamos de acuerdo en que no habrá conversaciones formales o informales hasta que el gobierno británico declare oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea. Esperamos que no tarde mucho, no se puede hablar, pero no puede haber una gran demora. Gran Bretaña tiene que tomar la iniciativa. El presidente francés, François Hollande, quiere acelerar al máximo el proceso de salida y evitar el contagio euroescéptico entre los 27. ¿Por qué es importante no perder tiempo? Porque nada es peor que la incertidumbre. Entendemos la situación política en el Reino Unido y la respetamos, pero también esperamos respeto por parte de Gran Bretaña por lo que somos, la Unión Europea. El terremoto político provocado por el Brexit no es solo un de los mercados mundiales, también afecta a los laboristas que sufren su propia crisis. Su líder, Jeremy Corbyn, afronta una rebelión en su grupo parlamentario que amenaza con obligarla a dimitir. La de esta semana será la última cumbre europea con 28 miembros. Muy pronto, la bandera británica dejará de ondear en las instituciones comunitarias.